Este es el siglo XXI. De inmediato conversamos con un señor Agrippino Núñez Collado. ...a decir cómo es que van a fluir los problemas que les preocupan a la mayoría de la población dominicana. No hace falta campaña sucia y que lo que ha ocurrido hasta ahora es que no hay que lamentar un muerto de campaña, que al final de la jornada pues que tampoco haya que lamentar derramamiento. El llamado de la iglesia, monseñor, en este caso se ha desvirtuado el discurso en el país de los políticos. Bueno, el llamado está hecho en la carta pastoral última, ¿verdad? Y precisamente iba en esa dirección de que la campaña se oriente a hacer ofertas, no a hacer ataques. Ataques de carácter personal. Creo que eso no beneficia ni a los candidatos ni tampoco a la democracia. ¿Usted está de acuerdo para promover un pacto que permita la tranquilidad de la campaña? Yo creo que es un deber, es un reto, debe ser un compromiso de los principales dirigentes políticos de que por respeto a la ciudadanía y a los padres de la patria, de hacer una campaña que esté muy lejos de cualquier tipo de violencia. Monseñor, monseñor, una última pregunta. ¿Usted lo promovería ese pacto? Yo creo que lo hagan con su conciencia, cada uno. Un pacto con su conciencia y un pacto con la patria, ¿verdad? Para hacer una campaña como quiere la ciudadanía. ¿Eso podría tener problemas en el proceso electoral final ya, con el proceso final? Bueno, si se degenera en violencia, ¿a quién beneficia? No beneficia a nadie. ¿Podría tener problemas entonces? Bueno, y este tiempo de cuaresma precisamente, que es un tiempo de reflexión, y como se dice también en la carta pastoral, que la población también haga un voto de conciencia. Monseñor, a lo que preocupa, se acerca el final ya de una gestión del presidente Manuel Fernández. ¿Qué ustedes esperan en estos últimos meses del presidente que pueda resolver en el país? Bueno, yo pienso que el presidente hoy va a decir precisamente cuáles han sido sus principales logros en los últimos años y ya es poco lo que queda, ¿verdad? Yo creo que, pues, continuará las obras que están en proceso de terminación y lo otro será dejárselo al próximo gobierno, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. La intervención de... Monseñor Agripino Núñez Collado, quien ha establecido que es preciso que la campaña para residenciar no se entornen de una campaña violenta y que es bueno que se vayan al debate y que sea una campaña de propuestas y no una campaña de difamación ni una campaña social. Para el siglo XXI, José Torres.